Tengo la necesidad de hacerlo Ya va a partir el nieto ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, es verdad que soy un crítico El día de los uno va a ser el sortudo Oye, la de Barroquio Está ahí terrible No es cierto Muy bien, eso es más que nada Porque ocurre alguna interacción Donde tengan que hablar por turnos o algo O sea, no es tan importante Ya vamos a publicar Tengo que ir a Utility ¿Ustedes van anotando cuánto gastan sus personajes ya? Para no estarme metiendo cada rato Ah... ¿Verdad? Tengo que abrir un blog de notas para eso ¿Pero los va a ir anotando en el Discord después de eliminar los mensajes? Oye, parece que poniendo porcentaje error se tira solo un... ¿No se le han dado de decir? Parece que no De momento me ha salido un 1 y un 20 Y pone un número entre medio Sí, parece que está solo O sea, está por defecto Vario, estoy en fuego hasta que rompamos la hueá Está por defecto Está por defecto Ya lo rompieron, hueá Pobro gajo Pobro gajo ¡Muy bien, hueá! ¡Escuchaste tu madre! ¿Viste si es un de 20, hueá? Sí, es un de 20 Porcentaje van Ya, perfecto Oye, Alonso, ¿habla? Oye, Alonso, ¿habla? No, no tiene como esa hueá para... Oye, ¿el sonido? Ya, creo que te tengo bien de volumen ¿Podríamos dejar el tuyo? Si, que su, daiski Si, el micrófono se escucha más... Escucho doble a alguien, ¿ah? Igual Oh, ahora tengo retorno, ¿de quién? Del oso De snake ¡SNAKE! ¡SNAKE! Mira, voy a... voy a tirar algo del snake ¡BOOM! ¡HALÓ! Sí, es el oso ¿Es yo? Terrible, po Ahí está la que te dije, ¿eh? Ahí puse tu notificación Y lo dejo en color Disculpa que no pesque mucho el chat Pero vamos a estar haciendo una partida de rol Así que... Es como... No puedo estar leyendo cuando la gente está hablando Así que, sorry, pero... Voy a tratar de escribir en el chat Y ahora sí volví ¿Qué estás explicando? Oye, ¿hay mi idea o los nombres están mal puestos? Ah, no, sí No, no, no No, hay un espacio porque no sé cómo ponerle a... A... A la señora Leo A la señora Leo Eh... Aria Aria ¿Qué? ¿Pole Aria? ¿Qué? ¿Por qué roya, cierto? Aria No Aria 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 Al menos por hoy Al menos por hoy Que zona Que zona Cabezona La señora Cabezona bailando su safaera Oh, me da calor con el tecito Ya Muy buenas a todos A ver, ¿qué te invita? ¿Ah? Invítanos a tu stream No, pero si no es mío, este va Ah, pero vino No, no, no ¿Pero si lo mandó al canal de Discord? No, para hacer la abertura No, yo no soy de dar introducción Me coigo Invítanos a suscribirnos a tu canal Suscríbete Suscríbanse a tu canal Es de Heidy Ya chicos, ¿están todos listos? Ah, te salvo Sí, Capitán Estamos listos No los escucho Sí, Capitán Sí, Capitán Estamos listos Aloncito Ian Ian ¿Ya escuchamos bien o no? ¿Ya escuchamos bien o no? Sí Sí Creo El retorno El retorno Sí, el de loso ¿Vos podrías arreglar eso, por favor? Cha Se puso es para la cota Cacha Pero qué va Superman, Superman Cuánta agresividad, güey No, ese eres tú Te vaciaron, güey Oh, me pite al oso Se fue pijeado Te piteaste al oso ¿Tú te quisiste? El vea Aria lleva tilde, ¿cierto? No, sí, me vi el oso, güey ¿Ah? No, sin tilde por ahí Por ahí creo, no sé A ver, déjame ver bien la hueá Mañana Aria No, tengo idea Pero en este momento Tenemos tres personas Y lo ideal es empezar Para que no se curran los chiquillos Arla Arla Con H Que no están viendo, ya Arla ¿Con dónde dio el H, güey? ¿Al principio? Al principio Arla No, ahora solo hay tres O sea, dos Arla, güey Aria Aria, pero de... No, no, me estoy de sin H, güey Estoy leyendo mal esta, güey Ah, leyendo tu nombre, güey Oye, deja el cantonés de lado, güey Lo siento, güey Tengo una triste identidad tremenda, güey Estoy mezclando idiomas, güey Se llama Arla Sí, ahí está ¿Con H? Sí, Nach Yo lo veo con H aquí ¿Dónde estoy sapeando? ¿Tú, ah? En el stream, decía No, que lo estoy escribiendo Me va con D-Ray, acuérdate Recuerda que tengo retraso Sí, sí, dos Ya Uno Dos Tres Ya, chicos ¿Se acuerdan que estaban? Ah, chucha ¿Se acuerdan que estaban en una misión anteriormente Viajando con Ken Y El viejito Mercader Sí, me acuerdo El viejito que después me terminó hablando No, ¿cómo se llamaba? Haringer Eh Ya Van a Comenzar la historia Yendo de camino a A Zendor Eh Ya están en el último El mismo tramo Ya pasaron por todas las peleas Todo lo que tuvo que pasar Ahora es un tramo más Eh Tranquilo Se Nota que la ciudad está cerca Y Tienen tiempo Para Conversar Con Haringer Y Ken Obviamente también Así que Si alguien quiere comenzar hablando O Si quieren hablo yo Como prefiero ¿Señor Haringer? Sí Dígame 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 Eh ¿Y ahora a qué ciudad tenemos que ir? ¿Dígame? ¿Seguro? ¿Qué? Lo siento La cota me distrajo Eh ¿A qué ciudad tenemos que ir? Señor Haringer Vamos De camino a A Zendor Como habíamos acordado Antes de De comenzar este viaje Ustedes tienen Un creyente De la diosa Elia ¿Es verdad? ¿Hay que creer en Elia? Yo por la de Recuerdo mucho a A Voy a buscar algo Por un momento Ah Comprendo Debe estar rezando Eh Bueno Igual si quieren Pueden informarle que Eh Los insumos que No les quise comentar antes Por falta de confianza Ya se la han ganado Eran Eh Para poder crear pociones Y Y Y entregárselas a Una sanadora Una sacerdote de Del Eh Del pueblo de Zendor Así que Vamos a ir de camino Hasta allá Mientras Eh Llevamos las carretas Les pediré Asilo Y Una buena comida Para que puedan Recuperar su Energía ¿Y no tienen Más Compañeros Traidores O algo así? No Solo quedamos Dos Ahí está No Eh Ya no confía en nadie Este No Eh Que los mira Se ríe Ya no tiene esa Eh Personalidad tosca Hacia ustedes Ese era el pelado Que cayó ¿No? Si el pelado Que cayó Que maestro Y Siguen caminando Hacia La ciudad de Zendor No sé si tienen Alguna Pregunta Algo más Que hacer No Ok Pese a que nadie Están tímidos Los muchachos Si Están peleaditos Yo supongo que Era de interacción Pero están Silencios Solo quiero pelear Hay que mantener La distancia social Ahí está Ahí está Porque lo que pasó La desconfianza Está en el aire Ahí está Ahí está O sea que Tu personaje Siempre fue desconfiado Ni hablaba O en mudo Unedo Hay una vieja Que era coja Habla lo justo Y necesario Bueno Seguimos caminando Y Como no hay temas De conversación Harry Harry Comienza A decir No sé si han Escuchado algo Sobre Sendor Algún rumor Alguna historia Yo Nada Es un Pueblo Está cerca De West Tiene Bueno Mercancía Élfica Enana Diminuta O enana De raza Enanos Raza Enana Tienen un Templo No un Monasterio Es importante Ya que Aquí se venera Elia Y tiene un Templo Completamente Armado Para ella No como Vieron antes Que Era una Estatua Solamente Normal Normalmente En este Pueblo Necesitan Ayudas Así que Pueden Preguntarle A los Habitantes Si es que Hay alguna Manera De conseguir Dinero O alojo Y mientras Seguían Caminando Ven Que Arla Está En la entrada De la ciudad Esperando Ansioso Que Que lleguen Con sus Pedidos Pero la Vienen Acompañada De un Anciano Bastante Pequeño ¿Quién es Arla? No diría que Es un Anciano No se ve Robusto Y se Acercan A ellos Y Harringer Habla Con Con Arla Y dice Hola Arla Cuanto Cuanto Tiempo Sin vernos Al fin He logrado Llegar Con tu Con tu Pedido Lamentablemente Hemos perdido Muchos De nuestros Compañeros Y necesitamos Ayuda Nos traicionaron En el camino Así que Estamos muy Cansados Antes de Comenzar El proceso De creación De pociones Podrías Darnos Amparo Y Cuidarnos Por un Tiempo Gracias a Elia Que han Conseguido Llegar Lamento Muchos Que hayan Tenido Inconvenientes Y sin Problemas Les puedo Ofrecer Amparo Y guiarlos Por la Ciudad Estos Materiales Son muy Importantes Para nosotros Aquí podemos Recuperar La fortaleza La condenación Aún no Aún no Les he dicho Nada Sobre eso Si quieres Cuando Lleguen A Lleguen A Al cuidado De 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 Interiorizar Más En el Tema Por ahora Tenemos Muchos Heridos El combate Fue arduo Casi Perdimos A uno De Nuestros Aventureros Acompáñenme Al santuario Ahí podremos Curar a los Que lo necesiten Yo Quiero Saber Una Una breve Descripción De De Arla Física Joder Juan No No Piensa En Nada Este es Arriba Chuta No lo había Pensado Vamos a ponerla Que quede La imaginación De Inventor De Inventor De Inventor Que Ni Que Sabes Si Quieres Dale Inventor Ya Tiene el pelo Café Y Largo No es muy alta Pero tampoco es pequeña Y No lava su ropa Hace días Porque está Ocupada Es otaku Cuando dices No es muy alta Pero tampoco Pequeña Más o menos De cuánto De altura Te lo imaginas Como Uno Siete Ya Hay un personaje Que mide tres metros Así que Creo que te va a ver De hecho Tiene apariencia De Son todos Grandes O Una sacerdotisa Es una sacerdotisa Ya Ya Perfecto Ah Ella es responsable De De dirigir La aldea Junto al Anciano Hendrick Que es un viejito Que está Al lado Jimmy Hendricks Jimmy Hendricks No pero este es Hendrick Ah Sin Sin Con K Pero ahí estáis Meta roleando Nosotros no deberíamos Saber esa Vea Nadie nos lo ha dicho No Esa es la Vea Lo siento Yo tampoco sabía Nadie sabía Chale Bueno Van de camino Al templo No sé si tienen Alguna pregunta O algo que hacer El viejito Aún está callado Así que Tiene razón Hablar ¿Cómo? Yo pregunto Por Por el viejito O sea Yo soy Chudden ¿Y usted Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién? Soy Chudden Señor Le está preguntando Al viejito ¿Cuál es su nombre? Se está presentando ¿Podrías agacharte Un poco? Me agacho Y le vuelvo A repetir la pregunta ¿Cuál es su nombre? Oh sí Sí Lo siento Soy Hendrick Hendrick Mucho gusto Soy Chudden Estoy muy complacido De que haya traído Estos objetos ¿Estos objetos Son en su mayoría De qué estilo? Son Son ingredientes Ingredientes Para la magia Pociones Es necesario Ya que Ha llegado Un gran mal Cerca de nuestro pueblo ¿Qué es lo que está ¿Qué es lo que está pasando acá? Solo son rumores Pero Asustan a todos ¿Quiénes? Yo me arrodillé al frente Ah, perdón No, no, no No siento No escuché eso Porque hablaron Sí, sí Voy a rechar ¿Quiénes? ¿Quiénes asustan a todos? Los bandidos Magos Y Goblins Que están Cerca de la fortaleza ¿La fortaleza? ¿Está dentro de la O sea, cerca de la aldea? Está cerca de la aldea La que sabe más de esto Es Arla Podrían hablar con ella Hola Hola Arla Soy Chudén Veo que eres Una sacerdotisa Sí ¿A qué? ¿A qué Deidad veneran En este pueblo? ¿Nuestros quién? ¿A qué Deidad veneran En este pueblo? A Elia La diosa de la luz Ya Mi personaje está Visiblemente Emocionado Voy y te tomo las manos Te tomo las dos manos Y la aprendo Una por la vez Y la obra re Por favor no Mucho gusto Yo soy Chudén Es La verdad es que No tengo palabras En todo este viaje Que he hecho de peregrinajes Eres la primera Devota a Elia Que conozco Me alegra mucho Escuchar tu entusiasmo Si gusta podemos conversar más de Lo que dicen los antiguos Respecto a este lugar Me fascinaría Me fascinaría por favor Chudubén Relaja a tu compañero Primero Hay que sentarse Vamos a ir a Cuidado con tu espada Al santuario Pero si tiene lanza Bueno con su lancita Le devuelvo la mirada Una mirada penetrante A ambos Yo le quiero preguntar Al viejito Si es que conoce A Heimerdinger Tienes que Hablarle esto Por eso me agacho A él y le pregunto Caballero usted conoce A un tal Heimerdinger Creo que Nunca he escuchado Este nombre Seguiría muy bien Con él Se parece Igual me lo imagino así ¿Qué lugar es él? No sé Creo que De Otro país De muy lejos Exacto Creo que muy lejos Es una historia Oh sí Que un aventurero me contó Que un aventurero me contó Las historias ¿De dónde eres Jovencito? Yo soy de De Berring Berringero ¿no? Creo No me acuerdo ¿Cómo te la voy a? Y de ayer Inserte mi vuelo Barring 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 Yo vengo desde Barring Y ahí Siempre pasan muchos aventureros Y por eso Su velo El famoso Inventor Heimerdinger Cevita Esto va a ser Fuera De juego Cuando Quieras interactuar Con alguien Ya que estamos Arreglando más eso Ahora Todos hablando Como con personajes Puedes decirme algo Como Mi personaje Se acerca Al anciano Y se agacha En vez de decirme No, yo quiero hablar Con él ¿Cachai? A A darle Mi personaje Se lo curé ¿Ah sí? ¡Sucha! ¡Ay no! ¡Por ahí no! ¡Qué bueno! Pero no Ya pero eso Perdón por la interrupción Nada Está bien Ya están Llegando Al santuario Y ven que Nuestro querido Yendrik El viejito Chillón Se aleja De ustedes Y envía A dos personas Para Que les den De comer Así que Les van a Van de caminos Ustedes En este momento Sienten que Alguien llega Y Les pregunta De esta manera ¿Quieren Un plato De comida? O O O quieren Pasar A A la cocina Y hacerlo Ustedes mismos No Estamos cansados Me siento Algo agotada Así que Prefiero Tu plato De comida Sí Apreciaría También Un plato De comida Yo lo sigo A la Yo lo sigo A la cocina Por Por mi instinto A ver si es que No le echan Algo a la comida ¿No? Muy bien Por último Que echen Las especias En la mesa Ahí yo Le pongo Lo que Quiero Ok Eh Dio Van Se va Junto A A las dos Personas Que Se acercaron A ustedes Y los demás Se quedan Junto A Arla Conversando Ahora Los demás Se quedan Junto A Arla Conversando Si alguien Quiere preguntar Algo Decir Informar Yo No sé Lo que Quiero decir Eh Estamos sentados ¿O no? Comiendo Eh Están sentados Aún no comen Están esperando Ya Eh ¿Dónde Me acerco Hacia Arla Y le pregunto Sobre Cómo es que Encontró La luz Verde Cómo se volvió Una devota Cuidado con las manos Eh No entendí bien Por qué se cortó Ah Que me acerco A Está nervioso A Arla Y le pregunto Cómo se volvió Una devota De Elia Acá hace mucho Tiempo Ha existido Su figura De hecho Existen Ruinas De una estatua Que Se cree Era de una Deidad De la luz Incluso Antes de que Los enanos Se mudaran A las salas De hierro Acá existían Paladines De luz Que resguardaban Colinas de Pino Entonces Es natural ¿Colina de Pino? ¿La fortaleza? Eh La fortaleza Está en la colina De luz Por lo que sea La fortaleza Es colina de Pino Bueno No La fortaleza No tiene ese nombre Se llama Damos un minutito Que Te hace No 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 Perdón Me Estaba Saliendo Del rojo Lo siento Estoy Interrumpiendo Sigan Sigan En esta zona La vida De la luz Es conocida De manera Masiva Y como comentaba Mi compañero Existen Rumores Comentarios Está la voz Popular Mi personaje Empieza A lagrimear Intento No No mostrarlo ¿Por qué te conmueves Viajero? Esto es Maravilloso Que haya tanta historia Tanto que no sé Tanto para aprender Sobre mi diosa Y sobre el subdeboto Me conmueve ¿Dónde podría encontrar Estos pergaminos? Para saber más ¿En el templo? Podrías luego Hacerme una Tour Esos pergaminos Yo los he leído Para aprender De mi diosa He pasado Largas horas Estudiando Para seguir El camino Iluminado De Elia ¿Un tour? ¿Habías hecho? ¿A que no? Que bien Sí Eso te lo he dicho Ah Ya Bueno ¿Quieres un tour Por la ciudad? ¿Por Sendorf? ¿O por el templo? Por el templo Ya Ahora estamos Después de la comida ¿Después de la comida? Sí Sí Con gusto Lo haré Muchas gracias Luego de esta Pequeña conversación Entre Arla Y Dio Y Dio Dio Dand Que se encuentra En la cocina Es señalado Por el cocinero Le dice Muchacho Te ves Bastante formido ¿Podrías ayudarme Con esta olla? Por supuesto Para eso Están estas manos Me acerco a ayudar Te noto Bastante Servil ¿De dónde provienes muchachos? De un pueblo Acá cerca Barren Trabajé Yo creo que Con la mayoría De los habitantes Así que Tuve que aprender A ser Servicial Eso quiere decir Que conoces Al tabernero De Barren Sí Es como mi padre Prácticamente Oh Qué perfecto Era uno de mis Grandes amigos ¿Cómo está El pequeño Uri? Está Enorme Gigante Me gustaría Sí De hecho Antes de Salir del pueblo Hubo unos problemas En la taberna Con infección De ratas Así que Ahí tuvimos que ayudar El grupo A limpiar Brren Siempre ha sido Un sucio Sí Pero estas ratas Eran extrañas Creo que Venían Por el culto ¿A qué era? Snarks Creo que se llamaba Bueno Pero era un dios ¿O no? Sí Era un dios El dios de las ratas Sí Por el culto El dios de las ratas Había un altar Bajo la posada Así que Imagínate Snarkis ¿Qué se llama? Snark Snarkis Snark Eh Ratas Cool Snarkis Peligroso ¿No? Sí Habían unos golems De roca Muchas ratas Arañas Gigantes Así que Estaba bien Turbio El asunto ¿Me podrías Pasar la sal? Muchacho ¿Esta que está acá? Oh no no Eso es bicarbonato ¿Cocaína? Le acerco Lo que pide Veo que no Eres supersticioso De momento No Cuando pasen cosas Hay que tomar medidas ¿O no? Me gusta tu manera De pensar Si quieres Puedes hablarle A mis compañeros Y decidirle Que la comida Está lista Que me ayuden A servir Ah ¿Los que están ¿En dónde? Con los demás ¿O no? No Estaban en la entrada Te llevaron Hacia la cocina Ah Entonces voy Les hablo Que hay que llevar Cosas Y vuelvo a la cocina Y mirar ¿Quieres ayudar A llevar las cosas? Sí Y mirar Todo lo que le echó La comida No hubo nada extraño Para lo que tú Consideras normal A ver Bueno Junto a Bioban Comienzan a Llevar la comida Y parten Sirviendo Al más alto Del grupo Porque les parecía Intimidante A los Mese Eso Y ojalá Que no le hayan Puesto nada Raro Si quieres No nos podemos Comer tu comida Y así no Lo siento Y salen Corre Yo vi Como la preparaban Y creo que no le echaron Nada Así que Yo estoy comiendo Estoy hambre Ñam Ñam Sí Igual tomo mi plato Me siento Déjame ver algo Un poquito Señoría La sesión anterior No te curaste entero ¿Verdad? No Cómete un O sea Tienes un dadito Para ver cuánto te curé Sientes como El alimento Que te da Tiene Algo Que te hace Sentir vigoroso Fuerte Y recupera 6 puntos De 10 Esto está Buenísimo Mamadísimo El resto O sea Los meseros Al ver que te Complacen Se ríen Y vuelven a la cocina Donde se Ponen a Rezar por los alimentos Que van a A comer Este día Le grito Otro por favor Sonríen Y traen otro Yo vi que le guiñaban Él ya los bendiga Me parece que le guiñan el ojo No creo Quizá Fue solo una Una pestaña Su sopita calzón Su sopita canuto No sé si Tienen más preguntas Que hacer O algo Aquí Depende Yo miro A Chubeme Le pregunto Si Como Como se siente Después de la paliza Me siento bien Mucho mejor Compañero Muchas gracias Que bueno El descanso Y estas comidas Han servido bastante Para recuperarme Hay que saber Cuando Parar Si Fue una buena lección No hay como Lo de verdad Para aprender Situaciones de peligro Esto no se da mucho Donde vivía ¿Y tú cómo estás? Bien Después de la pelea Se aprende Oye creo que por aquí Un cartel De una De Compañía Personas Personas de compañía Algo así Más compañeros Entre más Mejor Pero es que esto Creo que les pagas ¿A qué tipo de compañía Te refieres? A esa que tú le pagas Y por hora Mercenario Mercenario del catre Hermano ¿Qué onda? Bueno Mira Aprende Y a los demás Y Les digo Si tienen oro ¿En serio Gastarías Tu oro En eso? Bueno En las afueras Del pueblo Puede que encuentre Lo que busca Me sobran manos Y sigo comiendo Veo que nadie más Tiene Cosas que Decir ¿Ven cómo El pequeño Anciano Se levanta? Y Y los mira Con cara De Como diciendo Estos chicos Pueden servirme De algo Ustedes notan Su cara El Heimer El Heimerdinger Claro Ustedes notan Su cara Así que Si Consideran Necesario Decir algo Hágalo Se queda Quieto Mirándolos Un momento Y Comienza A caminar Hace ustedes Ya que estaba En la punta De la mesa Ancianito ¿Qué tanto Miras? Que No sé Qué decir Es que Sus armas Me parecen Intrigantes Veo Muchos arqueros En su grupo Pues Es lo que Necesitamos La verdad Son cosas Del azar A veces Veo Que Hay más Espadachines O Magos Pero Nunca había visto Tres arqueros En un grupo Tan pequeño Fue un grupo Improvisado Realmente Ahora que lo pienso Nos conocemos O sea Bastante poco Fue en la taberna Pero se siente Pero se siente Pero que Se siente como Si nos conociéramos Hace mucho Pero La verdad Es que Me ha pasado Tanto Tiempo Usted Muchacha ¿A qué Se dedica? No veo Que traiga Nada En las manos Lamentablemente En la pelea Anterior Se me Rompieron Dos callados Que tenía Por lo tanto Debo comprar Ahora Pero Yo soy Una bruja Oh Ya veo Ya veo Y de Character ¿Cómo Dijo? ¿Qué Dices? Yo Carrapeo Un poco Y sigo Comiendo Oh Creo Que no Ha dicho Nada Promiscuo ¿Qué? No A usted No Le digo Adiós Que quiere Ir Lo siento Es que se me Tan buen joven Nunca pensé Que querías Decirle algo así Si necesitas Báculos O algo Para tu magia Puedes ir Al almacén De Talbot Ahí puedes Comprar Muchos tipos De mercancías O Si lo que Quieren Es armas Con los seranos Barbarroja Que viven En nuestro pueblo Podrán conseguir Virlas Darles Capaz De guiarlas Hasta allá Yo Ya no Quiero Caminar Más Pero Pero ¿Kaizo Puede Llevarlo En el Hombro? Es alto Y puede Estar La Si También Me pueden Pasar Todas Sus Cosas Ah Si Yo Me las Doy De burro Entonces Después De comer Podríamos Ir Si Aparte El pueblo Es pequeño Entonces No se demorarían Mucho No sería Mucho Problema Me parece Bien Yo terminando De comer Terminando De comer Estamos En periodos Sobremesa ¿Cómo? En periodos Sobremesa Yo le pregunto A Al anciano ¿Está estirado En la mesa? No Periodos Sobremesa Periodos Sobremesa Ah Lo siento Que lo escucho Bajito ahora Ya Bien Quedé perdida Dejo La cuchara De lado Junto a mis manos Miro al anciano Y le pregunto Usted dijo que tenía Algunos problemas Son rumores Son Cosas Que la gente Dice Pero como Soy quien cuida Este pueblo Debería Ponerle Mucha Tensión Usted ¿Quién sabe Que en los rumores Hay cuotas De verdad ¿Cómo? Le digo Que a pesar De que son rumores Existe cierto Grado De verdad Es por eso Que necesito Alguien Que investigue Carla Es una gran Sacerdotisa Pero sus capacidades De comprar Luego de comprar Podamos investigar No sé Si le parece Oro Para poder Llegar A Donde De Es necesario Que hagan Un Pequeño Viaje Oh No será Cosa De hacer Lo hoy O menos Además Hemos de hacer Las pociones Antes Por eso Le digo Primero Vamos A Los almacenes A recorrer Este pueblo Y luego Nos preparamos Para eso ¿Qué le parece Ancianito? Y lo harán Gratis No Yo creo Que debemos Discutir Esos temas Ahora Antes De Partir Ah ¿Por qué No lo toman Más con calma Y ven Nuestra hospitalidad? Bueno Todo caso Si insiste Bueno Ya terminaron Ya terminé De comer ¿Cuántos platos Te comí? Solo dos Lo de siempre Ven que El caballero Como intentaba Evadir El tema Del precio Pone cara De Que no se siente Cómodo Y Lo viene a alejarse Un poco Se da vuelta Y dice Lo siento Viajeros Creo que es Mi hora De la fiesta Hablaremos Más tarde O cuando Se dé el momento Adiós 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 Que descanse Lo veo Que a pesar De De la edad Y que antes Lo veían caminar Muy lento Dajo un paso Acelerado Como si quisiera Salir luego De ese lugar Quizá Era más rápido Que Que lo que habían Visto antes Debe haber tenido Muchos sueños Este anciano Hace un día largo No llegan No llegan Comúnmente Tantos viajeros En grupo Ahora si gustan Ir al mercado Les puedo indicar Dónde es Por favor Vamos entonces ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 3 pm Más o menos Pleno día Estaba confundida Pensaste que era Mucho más noche Rezando Se me pasó El día Y bueno ¿Qué se le pasa? Ya vamos al mercado Necesito Comprar un arco nuevo Y yo necesito Callados Bueno entonces Vamos todos al mercado Darla después de ti Pero ¿Se encuentran Todos saludables Ahora? Después de la olla Que me comí Me alegra Yo me toco Los brazos Así Como golpeándolo Digo Sí Creo que sí Ya Igual es 6 puntos ¿Verdad? Sí, 6 puntos Tú ya estás Confundida casi Sí, eso mismo Oye El nieto No lo he escuchado Hablar Está ahí Sí Hola Recuerda que Tú igual Perdiste harta vida Nieto Es que rolear Uy Yo A los que le faltaban 2, 3 puntos de vida Van a recuperarlo A todos A los que le falta harta Necesito que Me tiran En el ladito De la comida Ahora que la digirieron Digirieron ¿Cómo mierda? Se dice Que la lograron digerir Va a salir del paso Yo no sé cuánto me quedan ¿Qué están haciendo? Yo tampoco me acuerdo Cuánto me quedan Oye ¿Me quedan la mitad De la vida o no? Guru estaba full vida No, estaba full vida No recibió daño El nieto estaba A 5 de vida El Kaizo estaba Con 20 de vida Mentira Menos 7 Había perdido 7 vidas Le quedaban 13 A la cote Le quedaban 5 igual creo Sí No, 6 A Diogan estaba bien ¿No hay ningún Que rolear? Sí, igual Tienes que rolear Oh my Igual Eh Sí Los 3 Eh Prane recuperó Toda su vida Está en 14 de nuevo Qué poquito Sí Casi no tiene Eh Si se pasan de 10 Va a ser igual Que con las Comidas O sea Con las Pociones curativas Esta vez Solo porque Fue cocinado Por gente Del templo Algunos De sus ingredientes Logró hacer que Recuperaran vida ¿Quién? A ustedes Ah, no tengo que rolear De nada Tenís que Rolear Pero para ver Cuánto te curó Ah Ya Yo y ahora Nos estamos Fuertes Ya A ti ¿Qué te No te hizo Efecto? Putala We Eh Ah Yo me acerco A darla Así como Bajo perfil Te faltan Cuatro de vida ¿Cuánto? Te faltan Cuatro ¿Eh? Dice Le pregunto Un bajo perfil Hay un herrero De acá En la ciudad Cerca ¿Hay un herrero Cerca En la ciudad? Pueblo En la ciudad Bueno Este pueblo Puedes Encontrar A los hermanos Barbarrojas Son unos Enanos Muy trabajados Cerca Del mercado Se encuentran Todos Juntos O sea Todos los mercaderes Están juntos Ah Entonces Voy con el grupo Sí Sería lo ideal Ok Comienzan A Caminar Ya que todos Decidieron lo mismo Y Se dirigen Al mercado ¿Qué? No sé No sé Si se quieren Separar Por tiendas O ir Directamente Todos juntos Chicos No tienen Opinión Eh Yo necesito Una armadura No sé ¿Quién más necesita Ir a ver A los hermanos? Yo Yo voy con Yo voy Chito Bueno Vamos los Cosmos Entonces ¿Los demás? ¿Qué harán? Yo necesito Un báculo O algo Para Para Potenciar Mi Hechicería Déjenme ver Dónde está Eso Para no Mandarte a otro lado Aprender No Los callados Están en la Armería También Ah Ok Voy con ellos Entonces ¿Entonces vamos Todos juntos? Sí ¿No faltaba Alguien más Por decir? Guru Yo voy con ustedes También Guru Está calladito Hoy día No sé Qué le pasa A Guru Quedó Pero se la pega No sé Qué vio En el Que habrá visto Algo cochino Yo creo Que eso fue Quedó Muy Traumado Bueno Se dirigen Junto a Arla Hacia Los enanos Barbarroja Esta vez No sé Qué voz Ponerle Una Una Ronca ¿Qué pasó? Ponte de pirata Mientras Llegan Escuchan Sonidos Ya Ya Ojo Están haciendo Armas O sonido ¿De qué es? Por lo menos Yo me imaginé Eso Sonido De una Forja De una Forja De una Forja de losa Armas 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 De vidrio Oye Podría ser Ah Ay Bueno Hay que imaginar Eso Vendrán Tizanitas Adiós Buscadores Que no tengo Musiquita Eso mismo Estás buscando Eso Estás pensando Yo iba a comentar Que ¿Cómo no hay Nadie Tocando Música Aquí en este Pueblito O algo Por el estilo Que siempre Cuando uno va a Comprar Tiene Una Buena música Entretención Les canto Y ahí Puse musiquita Bien Ahí está El público Bien Oh Qué buena Ahora deben Decir Si van a entrar Enseguida Si van a quedar Esperando Bueno ¿Qué hacemos Entonces? Van a hablar Yo le pego Con el codo Suavemente El de espalda ¿A quién? Y digo Voy a hablar Con el hermano Y digo Y lo miro Y lo miro Riendo Y digo Voy Y yo Lo Voy El traster Y ahí Me sugo las manos Y le digo Buenas tardes ¿Ustedes No habían puertas Güem? Sí Ah pero No sé No están Trabajando Allí afuera ¿No están Bajando De equilibrio? Sí No sé La música Culea Está fuerte Sí Dame un segundito Que La chica Quiere bajarle El volumen A la musiquita Sí 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 Ya ahora sí Los enanos Los quedan mirando Como Diciendo No son capaces De tocar Al menos Saludan Y Responden Dígame Que deseas Ya Dos veces Tienes posas De estas Que tienen pelitos Para Por las noches De placer ¿Qué? Le estás Hablando Tenemos Para encarcelar Gente Pero Jamás Han pedido Con pelos O sea Peluitas Para que no Lleran Las muñecas ¿No? Creo que Jamás Que Hemos Esposado Alguien Nos ha Preocupado Si les duele O no Unas Baratas Estarían bien Cochino Seba ¿Qué le pasó Hoy día La cuarentena Indecente Me río de fondo Ocho piezas de oro Cuesta la esposa ¿Venden esposa? Sí Oh no ¿Y yo cómo voy a salir La noche? ¿A quién quiere esposar? Me sonrojo Y Y le paso la plata Así Me tapa un poco la cara Te estaban hablando ¿Ah? Te estaban hablando ¿Quién? ¿Qué pasó? Te preguntaron ¿A quién quieres esposar? Ah No Es Es un juego Un juego Que se hace Ah Tú sabes Hacer a los lugares Que voy Tengo Te entrega la esposa Y Te dice Cuidado Las llaves Solo Tengo rebote de alguien Tengo rebote de alguien Oh, eso creo ¿Las llaves qué? ¿Las llaves qué? Solo y una Solo y una Y te la entiendo Ah, entonces Unas ganzudas También podría ser Por si acaso Sí Te las entrega Una pieza de oro Sí Bueno Alguien necesita algo más Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mi nombre es Chido ¿Ustedes? Armin Mi hermano Imar Armin Imar Quería saber si Trabajan con placas Necesito una armadura Abrazar y crea De placa Placas Sí Debería buscar La verdad es que Aún no hemos terminado La que estaba En proceso Mi hermano es mudo Pero es muy buen Trabajador Puedes preguntarle Y te hará señales Si es que Puede hacerla Y terminarla hoy O en alguno De estos días Ya Me acerco a él Y No sé Le doy mi medida Para hacernos Mora de placa Completa Armadura Abrazar y crea Y Además Quisiera saber Si tienen Un escudo de torre Y un mayal De guerra Te Te mira Imar Y como no No puede hablar Te señala Los escudos Te muestra De madera De metal Pero no ves Ninguno De torre Te señala Te señala Que le hables A Armin Para que Le haga Una lista De que Que tiene que Preparar Ya Yo hago la lista Por mientras No sé si Alguien Ah ya Tú la haces Mientras Él habla con los demás Ok Eso queda hasta Damos unos Cinco minutitos Para decirte Si las puede hacer Si tiene los materiales O no Así que Mientras Haz tu lista Ya ¿Alguien más Que quiera Comprar Ahora? Yo no necesito Comprar algo De a uno De a uno Por favor Chicos Dale tú Bueno Quería saber Si es que Sabían Crear Armas Elficas ¿Cuándo has visto Un enano Hacer algo Elfico? Ay ¿No hay nadie Que sepa Hacer Una de estas Armas Por acá? Deberías Buscarte Llegan Hechas No He visto A nadie Hacer Pero no Se enojen Tú No me hables No me digas Que hacer Y yo digo Ay Enanos Enano Puto No Eso no Dije yo Respeten Por favor La verdad Que este Huey Te queda Mirando Con cara De enojado Y Te señala Con su Mazo Repítelo Una vez Más Y te Quedarás Sin cabeza Dale Repítelo Ah ¿Qué? Por si lo dije Yo En mi Miso Dios Pero Pero O sea No Vamos a estar Lleguando Ah Pensé Que lo dijo Lo oso No 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 ¿Cómo está? Repítelo Así como Diciendo Lo que dijo Fue Lo que dijo Fue Enano Puto Lanza el mazo Contra tu Contra tu cabeza Y toma una lanza Roll Hay que rolear Ya con chota madre Tírame un dado Nosotros buscábamos La pelea ¿Dónde está tu defensa? Si te lo dejaste ¿Ahí lo dijo en serio? ¿Ahí lo dijo en serio? ¿Tiene un cereje y yo? ¿Tiene un cereje y yo? Pero Él no repitió Como Como Diciéndole No te tengo No te tengo Y aparte Que odio Creo que Me va a quedar un pasazo No No Décimo local No Falla Miserablemente Rompe la ventana De su local Hoy ya estaba firmado Fuera Estaba firmado Fuera Voy a la puerta Voy a la puerta Mi personaje se asusta Mi personaje se asusta Pero más zorra Yo me cometo En la lista De objetos Se mira y dice Lo siento Hoy no es mi día Hoy no es mi día Y yo le respondo a el anito El que rompe Paga No necesito que lo digas Es mi Trabajo Lo puedo reparar Yo solo No pagaré nada Qué gruñón Yo me asumo por la puerta Y yo me asumo Chucha, perdón Que dijo el oso No lo escuché Que suena Un robot Que necesita un arco Enano Un arco enano Chiquitito Qué tamaño Qué tamaño lo quieres Aunque por tu porte Yo creo que Si te paso el hilo Podrías dispararlo Qué chistoso Ves como Imar Al otro lado Callado Se ríe Se ríe Haciendo señales Como apretándose la guata Como no No puede hacer ruidos De risa Solo lo ven moverse Le gusta Y Imar Cerca su hermano Le toca el hombro Y lo mira con cara de Basta, basta Ya es suficiente Si tenemos arco ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué hizo? Lo recordaré La próxima vez que vengas No seré tan amable No ha sido muy amable No ha sido muy amable ¿Quieres tú callado O no lo quieres? Perdón No te dije que quiero Báculo callado Es lo mismo Malditos magos Yo abro la puerta ¿Qué te pareces? No te escuché Lo siento Sordo más encima No, tú sí Está desfugido Hay robotes Hay alguien que está Intentando abrir la puerta Hace rato No lo dejo No lo dejo Yo abro la puerta Me asomo por la puerta Y me sobo la cabeza Y muestro el martillo Que salió volando por la ventana Y digo ¿De quién es? Quédatelo Ya me parece una buena idea El enano te mira Con cara de Ups Lo siento Contigo no era Y Lo ves sonreír El martillo es gratis Le entrego a Imar Las notas Por lo que quiero Que es Una armadura de placa Brasales de placa Crevas de placa Cubo de metal Y un maillotero Déjame anotar Déjame anotar Repústeme Armadura de placas A placas Ya Crevas de placas Brasales de placas Ya Cubo de torre Y vayas de guerra Ya 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 Lo fui Calchan Tenemos Hores Hay que gastarlo Hay que gastarlo El martillo A ver cuánto sale Todo eso El martillo te puede servir Si es que te quieres Hacer artesano O algo Es que Ah pero no es un martillo Este que cuesta Siete pisos de oro No 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 Es un martillo Para trabajar Ah Es que quería Preguntar Si es que lo podía Cambiar por una lámpara No te lo va a cambiar Pues si fue por casualidad Que te lo Ah ya entonces me lo guardo Y dejo la puerta abierta Si quieres haz la pregunta Y roleamos Hacemos la interacción Pero Ya te digo Desde ya Que no va a pasar No entonces Me vuelvo a asomar Por la puerta Y le digo al grupo Tenemos Como iluminar Luces O algo No Antorchas Lámparas Lámparas A la diosa Solo tenemos a Meldy ¿Yo? ¿Qué? Por estos rayitos de fuego Por los martitos Ah que gracia Arla quería decir algo Que la que ilumina Es La diosa Elia Elia Andan con su bendición Yo para la oscuridad De la noche Ichiduem ¿Cómo no contesta esto? Yo me esperaba una respuesta Ichiduem Sí igual estaba esperando Mojado Ichiduem Está Extasiado Mientras ocurre todo esto Imar Mientras lee tu nota Con 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 la mano izquierda Te apunta un calendario Y te señala Tres Como intentando decir Tres días Y Con el tema del precio Eso se lo deja A su hermano Pero como aún no ha hecho nada No lo han calculado Ay Al ver que no reaccionaste A lo que Imar señaló Ay se me olvidó El nombre Está ocupado Ah Puta madre Yo hablando al aire Sigan Sigan interactuando Entre ustedes Yo quiero algo Lo estoy pidiendo Hace rato Chela Acuérdate que está Enojado contigo El hermanito Ay Enano Pero dime que te hice Los enanos te tienen mala No sé por qué Es que estoy muy hermoso Están celoso Oye Volví Escuché algo de ella Y me fui al baño Me tomé la señora Y me tomé la señora Y me tomé un litro de agua Y me lo acabo de tomar Y estoy como Curriendo en el baño Me parece una falta de respeto Es que estás Chido Ahora yo soy Chido Ah Ahora sí Es que Igual Arla Estaban hablando Más lejitos De Chido Pues él estaba Con el enano Con Imar No reaccionaste A lo que hizo Imar Que fue Apuntarte un calendario Mostrarte un dedo de tres Como diciéndote Que eran tres días Así que llega El hermano Y te dice Intentó Intentó decir Que eran tres días Que lo tendrá listo En ese tiempo Será una Aproximadamente Entre 70 80 Monedas de oro Por la armadura Y el escudo No lo puede dejar más bajo Está más barato Prima lo tuyo ¿Qué hay de ¿Qué hay del mayor de guerra? Eso es un poco más Complicado de hacer Ya que no somos tan buenos Con la madera Pero Podemos hacerlo De hierro Si quieres Sí No tendría ningún problema Tengo Ok Brazos Capaces Este Este mayal Este mayal Para darte Información Como es de puro hierro Va a dar Va a costar un poco más de oro Pero va a ser Uno más de ataque Va a costar 20 Piezas de oro Va a ser uno más de ataque Ya Ya Eso lo tiene Mecho Si eso solo te personas Porque lo están haciendo ahora Ya Y te apunta que Para eso serían Cuatro días Cuatro días ¿Y cuánto de oro? Veinte Veinte Te muestra Cuatro veces O sea Dos veces abriéndolo Las manos Así de diez Ya Cien Total Aproximadamente Igual puedes regatear O intentarlo Si quieres Braina No tuya Braina No pero si el regatear Los que hay Si va Susurro Ah Ya Intento un regateo Ya Déjame ir a ti Para ver Que digo Regatear Dos Mente más agua Mente más agua ¿Quieres decir algún precio Que te gustaría Antes de O ya tiraste el dado? Tiré el dado Ah ya entonces Pero pienso por Por ochenta Por ochenta Ochenta y cinco Quizás Era Tú tenés Ocho y Cinco trece ¿Tu dado fue de cuánto? Dos Ah muy bien Te mira Diciendo Pueden ser Noventa Ok Por supuesto Noventa me parece un buen precio Ok Y le doy la mano Le estiro la mano Te la recibe Amablemente A diferencia del resto Ya Ya Que Elia bendiga Su día a día Aregato Ah no mentira Me equivoqué Me equivoqué de personaje Gracias Disculpa ¿Cuál era tu nombre? Chidumen Eres bienvenido Cuando quiera Espero poder Volver ¿Qué va a ser el chido? Mientras Notas que El enano Te guiña un ¿Me guiña el ojo? ¿Me guiña el ojo? Sí Te guiña el ojo Yo lo compré Yo repito En voz baja Lo miro Lo sigo Claro Y Salgo de la tienda Pone cara de tristeza Mi personaje no le gusta Los lugares muy solos Ok Ya veo que Chidumen sale Yo entro Y veo el enano Mudo Mudo Y Y le apunto La espada rota Que anda trayendo Chidumen Pero sin decir nada Y le hago así como Le digo ¿Cuánto sale? Pegarla Y le hago como Con los dedos Así que se junten Arreglarla Arreglarla Te hace Te hace señales De que Muestra la espada Muestra la espada No, no Pero que No dice viola Sí No, pues Chidumen Por eso Dijo Que no dijo Nada Sí Te mira Como Con cara de intriga Te hace señales De ¿De qué? Y Te hace señales De que No Y Te apunta A su hermano Ah Ya Entonces ahí Como que Me quedo viendo A la tienda Mientras Los demás Compran Ya Ya Ahora Cinco Te hace Te canta Tu Ay Ya Como veo Que Ese enano Es medio Pesadito Conmigo Intento Comunicarme Con el otro Enano Que es el Mudo Así que Le intento Hacer gestos De que Quiero un Cinco Callados Para mí Ya quedando Con mala cueva Y le guiño Y le guiño El ojito ¿Ves como Se sonroja? Se sonroja Y te toma La Como enseñarle Por supuesto Y ¿Cómo? ¿Cómo? Le quedo gustando El enano Yo no entiendo Por qué me odian Yo no he volado Pero este te quiere Sí Depende del enano Y Al momento De De soltarte las manos Te hace señales Con las manos Marcando Veinte Y te muestro Una moneda de plata ¿Cómo? ¿Cómo? Te hizo una señal De que serían Veinte Y te muestro Una moneda de plata Ya Ya Le entrego Veinte de plata Y Le doy un besito A la gente Él le entrega Los veinte De De plata A su hermano Como si estuviera Tiritando De la emoción Y el otro Le hago un gesto De Tonto Tonto Ok Te queda mirando Con cara de desprecio Nomás no te dice nada ¿Por qué tanto silencio? Van a comprar ¿O no? ¿O no? Lo demás Yo voy a comprar De esta rata Estoy esperando Mi arco Te dijeron Que elfico No había Que Son malos Con la madera Que podrían hacer Uno de Una ballesta Ellos son más De entregar ballesta Sí Ahí está besado Ahí está besado Ahí está besado Ok Ahora ya como que El enano no habla mucho Porque Está Intentando Así que como que te mira Te la muestra Y ahí ves Si quieres tirar Un regateo O algo De igual Eh ya Pero primero ¿No te he dicho El precio Sí ¿Cuál es el valor De la impresa? ¿A cuál de los dos Le pregunto? Al 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 modo Al modo Es que el modo Es más buena gente Te muestra Una moneda De oro Y te hace Una señal De 15 Se podría Bajar a 10 Dadito Qué sapo Chido Te hace Una señal De 15 El hermano Lo mira con cara De enojado Como diciendo Deja De regalar Cufos Muchas gracias Deja Anotarlo En tu Personaje Ballesta ¿Cuál era? La pesada ¿Cierto? Sí Bueno Es Ya Ya Eh ¿Kaizo? ¿Kaizo? ¿Qué preferías? ¿A cuál de los dos? ¿A cuál de los dos? El que habla Me parece Me parece Este es más chévere Más chévere Te mira Y Dándose cuenta Que había fallado De esa manera Con la bienvenida Se responde Ya más calmado Después de ese tiempo En silencio ¿Estás seguro Que deseas Lo que él quiere? Quizás Para tu tamaño Sería mejor Un arco Aunque no los tenemos No Tranquilo Con la ballesta Voy a intentar Serían 15 monedas Aunque si quiere Bueno Lo siento Los del martillo Pueden ser 13 Perfecto Perfecto Mejor Me lo llevo Ok Míralo nanito Ya Eh ¿Qué me falta? Guru Guru Tengo horario Comprar Horario ¿Ah? ¿Ah? Yo no tengo nada Para No necesito nada Y el resto Está todo listo Ya Ya chicos Eh ¿Desean algo ¿Vas a esperar? Ya se irá Yo le hablo Al otro nano Chucha Guru Está hablando Chino Oso ¿Quién? Yo Chino Oye Aparte De la ballesta Igual sigo teniendo El arco Si po Si po ¿No hay posibilidad Venderla? Eh Puedes venderlo Pero para Un par de herreros No creo que quieran Comprarte algo Ah no No Obvio Pero Para Más adelante Si po No hay problema Cuando quiera Vender algo Puedes hacerlo Igual No me acuerdo Si usted tiene Reflejos rápidos O no Me parece que sí No no Tiene el disparo De venirse Eh Al que le sirve Eso es a Guru Guru como tiene Reflejos rápidos Puede cambiar De arma En A ver un Ahí este Igual Es que no me he pensado Usarla porque Quita mucha iniciativa Si pues esa es la Pero mientras las tengas En el inventario No te quita nada Muy bien Ahora la valla está pesada Son el foc de cartón Si Son el foc de cartón Andan usando Las sucias armas De lo humano De los enanos Para también ¿A cuál de los dos se le quiere Se dice? ¿A cuál de los dos se le quiere? ¿A cuál de los dos se le quiere? Cualquiera El otro que ya está más calmado El otro que ya está más calmado Te dice Bueno muchacho ¿Tú deseas algo? Sí Es pesado Es pesado Qué raro El foc Eligiendo ballestas Pesadas De enanos Están bien chicos ¿Todos Ustedes Lo mismo? Lo mismo Voy y vuelvo chicos Lo siento Me ha caído Perdón Sí, ¿no? ¿Qué? Ah, ya Yo me acerco entonces A ver que terminaron ¿O no? No lo veo, ¿no? Pero ¿Qué? ¿Qué se quiere hacer? ¿Cómo? Para El burro ¿Cómo? ¿Piencias de oro Está bien Cien Quince Quince Está ahí algo ¿No? La guía está pesada Te 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 ofrezco diez Más Diez No, 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 no Quince No ¿Te puedo Regatear? Tengo un dado Regateo Sipi Déjame ver cuánto tení De Regateo ¿Esto era? En tu caso Mente más Inteligencia o obra Ocho No 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 pudiste regatear Lo siento muchachos Solo son Quince piezas de oro Y si No quieres comprarlo ahora Puede ser Lo que más tarde Sean dieciséis Oh Bueno Bueno El llano Metiendo Presión Presión Ya no hay nadie Ya no hay nadie Ya no hay nadie Todos compraron Pueden Marcharse Y dejarlos Muchachos Querían Querían Quiere decir Eso ¿No? Cuando salgan Toma otro Martillo No Que más Encima Encima Te estáis tirando Ayer El hermano Mudo Toma el brazo De su hermano Y le hacen señales Con la cabeza No Puede venir Está cerrado Está cerrado Creo que Creo que Arla quería algo Arla quería algo Ah Sí ¿Qué más desean Comprar? Podemos ir Abo Escuché que Querían Luz Oh Verdad ¿Qué querían Luz? Arla Arla Sí Me parece que Sí En el mercado Vamos al mercado Sí 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 Y la La sigo Mientras le converso Sobre Sobre La religión Escuchan Como la La puerta De los Enanos Eh Suenan Como cadenas O algo Y ven que Unas escaleras Asoma por la Por la ventana Están en proceso De Rotar Ah Pobrecito Por la ventana Entonces van a ir Al mercado Están conversando Caminan un poco Luego de Moverse a través De La tienda De los Enanos Ven Casas Y cerca Y cerca de ahí Ven Caballos Ven Animales De los Animales De En pájaros Los Los Amo Los Amo Yo estoy No estoy contemplativo Estoy Métale Conversa Métale Y la Primera tienda Tienda que ven Es Un Una Loja Ven que Tiene un Estable ¿Cuál es la Primera tienda? Un Alojamiento Es como una Como una mini cabaña Por verla Sí Una posada Claro Eso mismo Caminan un poco Ven el Mercado Ven Que hay Perfume Hay Jabón Hay Cubierta Ven Tinta Ven Gente Que vende Brújulas Cerca De la Ciudad Ven Un Pequeño Riachuelo También Mientras Siguen caminando Hay una tienda Que Ven Que tiene Antorchas Por fuera Tapos Con Leña Y así Varias Tiendas En las que Pueden Decidir Parar Yo Tengo Una Pregunta Directo A Una Tienda Que traje Cuero 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 Y Objetos De utilidad Cuero Objetos De util Cuero Cuero Equipos De escalada Mochila Una Más Sí Déjame Ver Lo siento Si estoy un poco lento Hoy día Cabros Pero Harto tiempo Sin hacer Tranquilo Todo Estamos Medio Yo nunca Lo había Hecho Así que No Los voy A juzgar Incapacino Bueno Un poco Te lo voy En especial Incapacino Ven que Una señorita Está En esa ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Se ve Con Unas Largas Trenzas Como La típica Imagen De una Alemana ¿Cómo se te cortó? La típica Imagen De una Alemana Alemana Sí Como con Con esas Trenzas Grandes Regordeta No es la Alemana Flecha Es más De La Birfest Hoy me presento Buenas tardes Soy Chido Demir Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es su nombre Señorita? Gretchen 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 Estoy en busca De alguna mochila Tendrás una mochila Mochila Sí Te colocamos Con mochila Con mochila Pero lo suficientemente Grande para alguien Como yo Como yo Como el brazo Cerca de mi cabeza Uuuh Un grande mochila Podemos ajustarla Con la mochila Quiero Cuerda Cuerda Dos cuerdas De 10 metros Sí Uuuh Justo la mesita Que trabajamos Perfecto Y una manta Algo Que no se note Tanto la suciedad A la oscura Una manta Mmm Sí Contamos con mantas De viaje Justo lo que busca Joven Ahora Equipo de escalada No Por supuesto Por supuesto Me llevo todo eso Y Quiero esos Cuerdos de madera Que están ahí Ya Cubiertos de madera Cubiertos O cubeta O cubierta Cubierta Me parece que no hay cubiertos No hay cubiertos Espera Entonces con otro Más atrás Está alucinando Joven Está alucinando Joder Casas Cierre Cubiertos Bueno De todas formas Es bueno ver carras nuevas Ya ¿Cuánto me sale? Te doy los precios Para que sepa O te lo ¿Qué cosas? Cuatro Sí Es que en vez de darle los precios Todos se nos da Y que tienen más ¿Era una mochila? Sí Pero como tu mochila Quieres que la agrande un poquito Quizás Podamos hacerla Valer por dos Que pueda llevar el doble de objetos Y cobrarte la más cara Correspondo Cuatro de oro por la mochila Son dos puertos Serían otros cuatro de oro Serían ocho de oro Madre Y que Iba escalada Serían nueve de oro Y la mantita Uno de plata De billo De billo ¿En la cuerda? Está mal Los precios Que nosotros Ya la sumo ¿La tengo que sumar yo? No Él la sumó Te dijo Nueve piezas de oro Y uno de plata ¡Uh! ¿Cuántas? ¿Cuántas? Lo siento Esto es un poco más engorroso Porque no te había mandado El FDS Malaipo Sí Lo sé Pero Tenemos Mertes Mertes Ahora O por respeto O sea que lo estabas mirando mal Sí Estaba mirando mal Sí o no ¿Cómo la acabas de ver? Sí, sí, sí Estaban guardados Estaban guardados En mi vista no me falla Bueno Y le entrego Nueve de oro y tres de plata Ok Déjame anotar todo En tu personaje O lo anotas tú Yo lo tengo todo anotado Mándalo al Mándalo al Ah, no Sí, después lo voy a poner en el PDF Sí, después lo voy a poner Le tomo Cuando Le cambiamos el dinero Y vas a buscarlo Le tomo la mano Y le bendiga Gracias A usted también Viajero Muchas gracias Tomo las cosas Vaya bonito Vuelvo donde Arla Arla ¿Lo quieres ver de alguna forma extraño? O simplemente no No escuché No entendí que dijo Te tomó las manos Te grabé Y se fue hacia Arla No sé si Le parece Significante Le chupa un huevo Le chupa un huevo Oye Oso ¿Por qué se escucha a Oleo? ¿Por qué se escucha a Oleo? ¿Por qué se escucha a Oleo? Ignorada Es que es molesto Yo creo que para los que vayan a escuchar El directo Lo piteaste de nuevo Pero es que No va a ser molesto ¿Cachai? Entonces no es la idea ¿Alguien lo ve? ¿Qué cosa? ¿Esto? No Oye, son pesados Pero es que Como que ha grabado ¿Pueden meterse a ver el video? Podemos verlo nosotros Para ver en qué fallamos Ya Ya ¿Cantarán en la tienda Donde habían Eso De que rechen En la tienda Les queda por Revisar La taberra Pueden seguir el río Si les da la gana O simplemente Descargaron ¿No tienen una droguería? De droguería como tal No Pero hay un lugar Donde van a ser las posibles Si quieres Puedes intentar hablar Con Arla A ver si la compras Uuuu Me entiendes ¿De droga? No No de que te venda droga Pero Si tienes Algunas preguntas Sobre plantas O algo así Acuérdate que Como De Devota de la diosa Él es poco probable Que te De droga Ah Entonces no Pues yo no soy de él Conocimiento prohibido Pero En el templo Tenemos que hacer El tema El tema El Todo medicinal Exacto Pero son drogas Pero ¿Cuál es la definición De droga? ¿Son químicos Que hacen Cambios Dentro de tu cuerpo? Una cual así Busquemos la definición De droga Ya para educar Eduquemos a la gente Sustancia natural De origen En vegetal o animal O sintética Que se emplea En química O en tintorería En farmacia Y medicina Sustancia Que se utiliza Con la intención De actuar Sobre el sistema Nervioso Con el fin De potenciar El desarrollo físico O de alterar El estado de ánimo O de experimentar Nuevas sensaciones Y cuyo consumo Reiterado Puede crear Dependencia O puede tener Efectos secundarios O de alterar O de alterar Efectos secundarios Es que la medicina Natural Se utilizan Sustancias Que pueden ser droga Es que la medicina Natural También es droga O de alterar Exacto Marihuana Y la pregunta ¿Estamos? ¿Estamos? No sé qué Yo le pregunto A Arla Si en el Tiempo Hay Decían que ¿Quién va a hablar? Yo le abrimo El pechibun ¡Oh! ¡Oh! ¡Ale, osito! ¡Oh! ¡Ay! Vuelve a repetir Lo que dijiste Que me Que Necesito Necesito Medicina Necesito Droga ¿Dónde puedo Conseguirla? ¿Dónde Las Contigo? Dígame ¿Qué tipo? Depende Del tipo De medicina Y de droga Medicinal Medicinal Porque yo Manifé Conocimientos De herbolaria De hierbas Que cuentas De la región ¿Sus Pociones O no? Pociones Compensas De caso De casualidad Manejas Estimulantes Recreativos Estimulantes Sexual Al tiro Pensando En sus chiquillas Forzadas Las Liros Leñamientos De mi iglesia No necesita Eso Así que No tengo Conocimiento De eso Eso Le pasa A los espíritus Débiles Eso Eso Que no estoy Ni participando En el juego De Nada más De chido De chido Quedó Riquísimo Con ese Comentario Puedo Ofrecerte Un tónico Vitalizante Vigorizante Tanto ¿De? ¿Qué quiere decir? ¿De qué quiere decir? No Pero eso habría que verlo Cuando volvamos al santuario Porque no tengo tan mis cosas Evidentemente Sí, no hay problema Buena Yo no Es un sarro Religioso Ahora ve Esas monjas que fuman pito Las monjas lelas Que fuman pito siempre Marihuana Yo estoy listo con mis compras ¿Están todos listos con sus compras? Sí, estamos todos listos De repente Se dan cuenta de que les falta uno A ver si Mientras se dan Vuelta a conversar entre ustedes mismos Notan ¿Notan qué? Notan quién es el que falta El El viejito No, no, no Porque él se fue Está tomando su siesta A mí mismo Acuérdate ¿Queron todo de percepción? No, no Necesariamente Hablen entre ustedes Y vean quién es el estampo A ver Fuimos a comprar Con Caixa Con Dioban Chido Chido Bm está Chido Bm está Estamos en el mercado Estamos en el mercado Y entró a la tienda Número Eso sí pueden poder que les hablan aprendo todo con él ¿estamos todos listos? si capitán ¿paso yo? ¿no habéis con ustedes uno, o sea, humano uno hermosito ¿dónde está el que compraba para frenar y extraña ¿dónde está Dio? ¿qué les vio? mientras ustedes hablan sobre quién les fue Dio que está con los guerreros los dejó de lado se quedó conversando te escucho demasiado laggeado ya me salgo y me meto lo siento cambio el server a Usa no vaya tira la hola estamos en Estados Unidos oh no es peor la cuestión no sé están guayando si es peor volvemos a Brasil hola estamos en Brasil ahí es mejor ya ahora sí eh ven a o sea Diovan está donde los guerreros y está pasándole la madera al enano que le guiñó el ojo a Chiguben va a esposar al enano oh no me lo creo ustedes ustedes no saben nada de esto pues esto es lo que está pasando de pronto el otro hermano sale de la habitación para ir a buscar el video y se queda solo Diovan con este enano promiscuo ¿qué? ¿qué? ¿qué está pasando acá? espérate 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 el modo es promiscuo y yo le di un besito en la frente no el otro el que le guiñó el ojo ha sido el que hablaba por algo le regaló a su mazo no me lo regaló no me lo regaló no a mí me lo dio el SG tengo que hablar no a mí me lo regaló no a mí me lo regaló mientras le ayudo a reparar la ventana que él rompió le pregunto o sea le hablo le digo veo que le guiñaste el ojo a mi amigo el paladín me pareció muy atractivo pero tú no estás nada no me lo he querido le levanto la mano y así si no te preocupes es que sabes él tiene una espada que está rota y te quería preguntar que como te cayó bien a lo mejor se lo podrías reparar ya que es como bien importante para él si también me caíste podrías mostrarme la espada la espada la espada la espada sin ojo o qué no puedo seguir en el personaje te lleva a la sala de la armería donde forja las armas en la forja que está detrás del local y te muestra el yunque que dice es una espada bastante extraña no sé si sea capaz de arreglarla podría verla más de cerca sí ese es el problema es que creo que tiene como no sé creo que es como representativa también entonces puede que tenga cosas de su diosa creo que eso me salió el alemán creo que no soy capaz de hacerlo pero si se dirigen a las salas de guerra ellos ellos son capaces de arreglar cualquier ¿dónde? las salas no las salas de guerra las salas de hierro de hierro hierro ya mi división es el lol ya exacto eso está yo voy a tomar personaje estas se encuentran al norte de Sen y pasan a través de la fortaleza de la condenación hasta el viejo hogar más allá de la vigilia escura encontrarán estas salas ¿le hagamos como que escuché las cosas? está obviado el nada está obviado dejémosle que es tartamudo y que yo entendí todo a la perfección y le pregunto ¿me podés hacer una carta? ¿conoces a alguien de ahí? para que me pueda ayudar y si es que consigo un descuento arreglando algo no sé alguien que te dé un favorcito ¿y qué me das todo? bueno la verdad que no tengo mucho pero le voy a hablar bien de ti a Chido M a lo mejor puede volver al ver su reacción creo que ni siquiera no 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 es que lo que pasa es que él es tímido entonces pero sí puede funcionar eventualmente está bien haré una carta bien además el muchacho viene de un templo así que es un poco se pierde un poco en esas interacciones pero yo creo que eres de su tipo ¿eh? son rojas y comienza a escribir puede que te lo traiga de vuelta luego de eso te entrega la carta y te dice ve con él y arregla esa ¿qué cosa? arregla ¿qué es? ve con él y arregla esa espada me guardo la carta y le doy muchas gracias y salgo ¿alguien me explica por qué tengo la BTR hermano? BTR yo creo que todos nos escuchamos la cosa es que yo salgo cierro la puerta y mientras me voy digo no creo que vuelva pare ¿te rey? y me voy te dije de camino hacia ellos los demás si no sé si se dieron cuenta ya de quién faltó igual y me vendé la mano porque me pasó a cortar poniendo el vidrio menos 10 tengo sangrado por 48 muere jajaja 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 ya de camino los demás ya se dieron cuenta que faltaba ¿no? se no me jajaja jajaja creo que no jajaja jajaja bueno no importa la cosa es que yo llevo y los saludo así jajaja ay mina jajaja típico anime jajaja 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 ¿qué pasó? jajaja no ahí llego y digo eh perdón me quedé atrás conversando con los venanos bueno con uno porque el otro no hablaba jajaja jajaja oye igual se comunica igual conversaba jajaja 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 o sea pero hablar no hablaba pero se comunicaba pero me entiende jajaja jajaja eres muy cruel ¿nos íbamos en dirección al santuario ahora? si ya es bastante tarde han estado todo el día dando vueltas por el que hora es y pueden decidir volver al templo con y quedarse descansando allá o tomar descanso en la taberna circolarla o la taberna yo creo que en algún lugar que tenga ducha para poder bañarme no hay ducha jajaja segurita hay un río hay un río cerca pero no creo que sea una buena hora para bañarse unos baños japoneses es que no me han dicho nada son las 10 de la noche ah ya está listo para la isla ¿cómo? ¿en el templo no hay ducha? no si tienen un río cerca se bañan bueno entonces por la mañana mi idea duchar al río te puedo guiar si gustas ¿quién? le vayan la mano a quien sea al templo que ahí no llegó ya decidieron algunos o no yo escuché el chido ven por ahí que dijo ¿quién va al templo? yo voy al templo ¿quién no va a querer ir al templo chido ven? pero yo creo que lo mejor es que todos estemos juntos así que si hay la mayoría o no quieren ir al templo lo que quieran nomás ¿cómo se siente el problema con separarse? ¿ah no? bueno yo pensé que era mejor estar juntos bueno igual les ofrecemos comida y acogida yo me voy al templo una buena acogida o mejor me voy a Arla y a Chiduema así que mejor me voy a a la posada ¿y quién dijo que Chidu ven? no se viene no yo creo que me voy a pasar por la posada y así aprovecho de probar lo que me compré hoy ay yo no me voy a ir no yo prefiero el templo yo no abandonado sí, sí no creo que duerma en la posada voy a pasar por ahí ah ya ok salió cachita su cachagua ¿qué le acuye de tu camino? ¿no podemos mañana? salió mi camino trasero ya ya supieron quiénes se separan y quiénes no yo me voy con Chiduema y no sé con quién más conmigo 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 ah entonces me voy con Guro Kaiso Kaiso ahí también con Kaiso o sea que Diovan se va a encontrar con el enano en la posada y Guru por el Wekereki ¿ah? Guru ¿para dónde va? dijo templo parece porque había comido o te pegas ok ya entonces Diovan que es el que se separa como va a ser el que va a interaccionar menos por ser uno solo se dirige a la posada ya que estaban tan cerca sí y escucha música de fondo escucha voces al parecer es una taberna bastante visitante hay bardos bueno ¿a ver un DJ y bardo ya no? un DJ y bardo no lo sé con autotune y se acerca una con cerveza en la mano diciendo bienvenido como chica po hay verdad bueno yo no quiero hacer voz de mujer no me sale no la ración la ración ¿cuánto sale? 3 de plata como era espérame un poquito no me acuerdo como se le decía a los segundos pero compañía me da miedo hermano la música es terrible brígida sí como que en la noche no estaba descansando mucho podría cambiarlo un poquito si alguien quiere cambiarlo salí a luchar de verdad como era un día esa referencia alguien tiene alguna musiquita como a ver esto es que esto como es todo el video no está disponible en qué página están las cosas que se pueden comprar aquí pillo una esperate control esa es la que está o no si parece si esa era la que está pero allá pico acá está la fortaleza eso no con la persona me encuentro no está ahí si está te dio la bienvenida tú le preguntaste por raciones si una ración concha su madre había visto dónde está la ración o se perdió la comida normal serían cinco mil cinco de plata a eso menos cinco de plata buena la va a llevar si si la va a guardar un vento o si no puede ser la de oro que es la opulenta no la de plata si es para la opulenta se supone que la que vale cinco de plata es normal pero no cuenta como por un dinero ¿cierto? cuenta como tres arroces es sano cuenta como una arroces ah entonces si para noche no bueno y junto con la comida quiere compañía si si voy a buscar a alguien aquí ahí veo alguna preferencia porque hay un servicio que se ofrece pero es bajo estrictos estándares de protección y de resguardo de nuestros trabajadores y trabajadores sí aquí voy a pasar la noche y veré si me encuentro a alguien algún cliente o algo ofrecemos gran variedad de especies y razas moros del desierto del sol de la noche hadas del bosque ahí veré también el fluidez nos juzgamos la parafrenalia se paga aparte billetes sustancias todo va por separado ahí quedaste loco sí ahí veré ok mientras quedan eligiendo qué va a hacer para Arla y los demás acaban de llegar al templo es la hora de la comida esta vez no tuvieron no pudieron ver cómo la así que deben decidir si quieren saltarse de la comida o comer simplemente así que quieren confiar en Arla y en los demás yo quiero comer porque quiero aumentar mi vida yo voy a pasar si estoy saludable yo voy a comer yo voy a comer yo olvido dos platos tengo que tirar daditas sí voy a ver a ver cuánto te salí ya te curaste cinco de vida ahora ay donde quedó mi cuadernito me quedo con diez ¿verdad? tenías cinco si te quedas con diez ¿cuánto tengo ahora de puntos de golpe? tienes diez pero máximo tienes diecisiete vale eso tengo que cambiar lo mismo ya estar entre medio de la comida es el momento de comenzar a hablar de las misiones llega el viejito que los ve que come con ganas algunos y otros y lo primero que que dice veo que les falta uno ¿acaso no se sienten cómodos con nuestra hospitalidad? ¡Chicos! está conociendo mejor a la gente de este pueblo la verdad es que no sé a qué fue pero me parece mucho que había dicho que iba a salir por la noche ¿y el chico de ahí por qué lo quiere? no estoy satisfecho con lo que comimos en la tarde no soy de gran apetito si como otra ración ¿me puedo tengo la probabilidad de curarme algo? no ya era eso solamente funciona no además que con el descanso de la noche ya mañana van a estar contentos ok la comida está muy rica me alegra que disfruten de nuestra hospitalidad siéntanse cómodos de pedir cuánta comida dese creo creo que momento de poder hablar sobre lo que deseamos en el recuerdan que hablamos de historias que aún no se sabía si era verdad o no resulta que un nigromán no recuerdo bien su nombre se encuentra en la fortaleza y necesitamos que que la dejen libre está hablando de angmatur que es perdón no alcancé a escuchar un horrible micromante seres atroces de la oscuridad que están atormentando a la gente me quedaré callada porque es una de las cosas que me gustaría aprender así que no digo nada supongo que han escuchado hablar suficiente de la fortaleza como para tener una idea de lo que representa para nosotros yo termino de comer y le pego a la mesa y lo mante nosotros nos la cargamos es chido ¿eh? ¿cierto? sí es chido es que como habla del mismo micrófono que el frame me confundo díganos lo que estamos a ver que se radicar a este ser miserable pero las veces los meses en los que estuvo che no hubo gran problema en el pueblo pero desde que está ese estúpido negromante de todo ha sido para mal antes igual era una amenaza en todo caso desde que cayó en desgracia una y otra vez venían ladrones monstruos a evitar la fortaleza es un mal menor que este ¿cómo se llama? Chex Chex Trek ¿cómo se llama? Trek ¿la fortaleza ¿cómo se llama? Colina de la condenación la fortaleza de la condenación que se encuentra cerca de la colina de los pinos desde ahí la resguardaban los antiguos espadachines de la luz paladinas paladines école pero la orden ya desapareció hace largo tiempo de hecho está todo muy deteriorado y por eso ahora es un refugio para malandrines ¿y por qué creen que el negromante es el que causa el mal? es una criatura de la oscuridad y somos un pueblo que alabamos a la diosa de la luz ¿pero cómo es posible que hayan dejado que pasara esto? ¿acaso no hay nadie a cargo? ¿eh? ¿eh? ¿yendrix? ¿han venido muchos viajeros y valientes guerreros que buscan oro y fama pero casi ninguno sale con vida puede ser porque eran todos unos novato ¿y quién es este Chex el que hablaban? era un chamán era alguien que podía controlar la fortaleza nos mantenía lejos pero al menos no hacía gran daño a la estructura además todo lo que sabemos desde ese entonces es lo que los viajeros que han logrado sobrevivir han dicho al llegar al pueblo uno de ellos nos trajo un dibujo de la cima ¿quieren verlo? sí, por favor ya, copia y pega quiero verlo no, copia y pega imaginen imaginación mira ¿sabes lo que es un risco? ¿un qué? un risco ¿un qué? puta, vos te cortas risco ah ah, sí un risco feliz día del pico imagínense un risco muy rocoso y sobre él como parte de una estatua derrumbada como la mitad de una cara unos dedos apuntando hacia el cielo no sé pueden ver también como parte del torso está tirado en el piso y se ve que era bastante grande para el tamaño en el que estaba eso es lo que logran ven también como indicios de escalera como si hubiera algo pero no se ve nada más que la escalera saliendo de no logran divisar por donde viene eso es todo lo que la imagen le ofrece alguna pregunta ya yo pregunto por Chex saben que ha sido de él actualmente está preso por Agmatur él era líder de una banda de goblins que ahora son esclavos la banda de goblins oye abierta raria me quedé perdida en qué pensando en hoy día hoy día voy a puntaje por como se llama por interpretación no más chicos así que póngale bueno póngale bueno además aquí ya estamos por terminar así que tranquilo ya se acaba el martirio ya está no sé pero me llama la atención ese nigromante él ha reactivado múltiples tampas que había en la en la fortaleza y levanta sombras y esqueletos de antiguos caídos en el terreno es que a mí me gustaría aprender de sus hechizos y no veo por qué no podríamos convencer de que convencerlo de que no haga el mal porque yo soy un brujo pero yo no soy mala persona imposible pero Chidubén es que necesito conversar con él para poder saber sobre sus tipos de hechizos me llama mucho la atención eso la información que te podemos dar es que Asmatur está con su ejército de troles ocupando la fortaleza no ha traído nada bueno y no tiene intenciones de hacerlo me siento confundida Melde es que te cuento que es un hidromante no he leído las sagas solamente existen para ver el mundo destruido no hacen nada más que buscar la destrucción y la miseria de las personas de todos los seres vivos seres de la oscuridad son la oposición a todos nuestros principios ideales estamos regidos por la luz a la luz creemos que ahí reside toda la bondad y lo bueno del mundo además es natural me quedo callada mirando un objeto fijo en la mesa sin decir nada no sé qué hacer profano terreno sagrado no se puede perdonar no vas no vas a ir al río ¿cómo? no es en la mañana por eso en la mañana te estaba diciendo que no vas a ir con él ah bueno tendré que ir sola quizás despeje mi mente no lo sé ya lograron conversar el viejito se para de la mesa bueno muchachos ya es lo suficientemente tarde es hora de dormir sus habitaciones están preparadas a mi a mi tiene una pieza para ustedes solas los demás compartirán habitación que ¿quién compartir habitación con quién tú compartirás con Kaiso y Meldy comparte con Arlie ya entonces yo me quedo con Arlie antes de dormir yo voy a a la estatua de ella voy a rezar ok ya chicos aquí termina la sesión están todos ya acostados si quieren la siguiente la podemos partir mientras están en la pieza acostados o en la mañana eso lo decidimos más muchas gracias por su participación les puedo dar puntos de experiencia si quieren si no nos podemos sumar para la siguiente misión aunque se lo puedo repartir el yo creo que van igual solamente su interacción nomás si dejarlo como total para la próxima sesión aunque igual podría servirle a ver déjame ver cuánto le falta al guru por subir tiene 429 y sube o sea yo creo que para que no te pierdas es mejor sacar la experiencia de solo interpretación hoy día y tener eso ya listo cosa de empezar pero si para la otra interpretación igual les voy a dar no 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 si sé pero es que así no te confundes con lo de hoy día y la próxima semana no sé es lo que yo creo si tienes razón ok voy a partir por el primero ¿está bien calladito mi hijo? ¿quién? creo que está ahí o no sí aquí estoy ¿qué pasó? ¿por qué sentiste que hablaste tan poquito? ¿no te dimos instancia de hablar o o aún tu personaje te va a hablar por la verdad lo que consideras tu opinión ah esto explica ajá ¿qué cosa? ¿cómo? ¿qué? ¿cuándo? ¿cómo? ¿quién? ¿qué? ¿él? ¿dónde? o lo que dijo que chaga nada te pasaste me hicieron una retada no siento era el sueño eh puta igual fue poca la interpretación te voy a dar 20 puntitos porque igual participaste pero oye pero si el personaje es callado y él no habló nada fue una interpretación perfecta pues bueno sí mudo no tenía sembré y fue lo externo sí en matemáticas señale jaja gracias pero qué tan qué tan callado es que tampoco es que tenga que ser tan tan callado hasta el mudo hablo más que chino tóxico tóxiqueando aquí al compañero report eh brain participaste bastante pero igual al final como que ya te quedaste harto más que te vamos a dar 40 parece tienes algo que reclamar ¿no? no después viene nuestro amigo Kaiso hoy día participaste harto más que las veces anteriores ahí peleando con el enano me gustó esa que fuera más ¿por qué pone puto el cebo aquí ¿qué más? chuche verdad no sé si quieres decir algo defender a tu personaje o algo es callado no me des la misma wea 40 igual que a a nuestro querido amigo brain luego viene Mel participaste harto peleaste te llevaste bien te vamos a dar 50 lo que más me gusta es que los veo harto participar al Kaiso o sea al Kaiso al Dio van y a Chidu Ben pero esta vez siento que Chidu Ben ya que la ciudad lo apañó harto por ser de Elia le dio más ventaja al momento de hablar así que pudo tener muchas más conversaciones así que a Chidu Ben le voy a dar 70 y a Dio oye 70 ¿qué? ajá ajá perra yo estaba con la cuestión de Elia menos 5 plata ¿por qué menos 5? ah recién y la otra cosa también tenés que contarla va muchas gracias a la Leo por venir a acompañarnos nos sirvió que hizo hartos personajes grande Leo rey improviso leo rey leo rey la leo leo rey grande de nada fue entretenido igual quiero puntos me los merezco aunque no me sirvan de nada una estrellita hay que pedir lo que es propio me hicieron rosa no sé le voy a poner un M excelente grande de verdad me ayudaste harto con con la ambientación hablar de los personajes así que me sirvió grande la sello suprema a la siguiente vengan preparados porque quizás nos vayamos a las pero por favor lleguen a las 10 y media si pueden para empezar a las 11 si es que pueden si no pueden a que hora a las 10 entre 10 y media a 11 que lleguemos pero que estemos chúpale entonces si alguien no puede el otro viernes que me diga ahora y lo corremos para otro día ahora para qué día no está bien para mañana cha venme yo tengo permiso de administrador los voy a ir echando uno no mentira que le vaya bonito yo me voy a salir me siento cansado ya pienso eso que ni siquiera hice tanto yo tengo hoy día ni siquiera peleamos pregunta pregunta dime porque yo no sé quién es nadie bien personaje y conozco solamente a 3 la vida encima solo 2 de esos son personajes preséntense y describan a su personaje como lo han ido conociendo a los demás para que sepa más o menos partamos por orden esto no tendría que haber sido antes de hacer esta conversación el personaje tampoco los conocía ahora ya los conoce más ya corto el stream lo va a intentar sonar esto ya es como más personal ya sí lo va a intentar lo va a intentar lo va a intentar Gracias por ver el video.